Aprobado, artículo segundo. Hoy rápidamente un expediente que tomó ingreso la semana pasada, con un debate muy precario, se ha aprobado. Por mayoría del oficialismo, el Consejo aprobó un aumento en la tarifa de la Inspección Técnica Vehicular, que será del 36% en dos tramos. Muchos concejales se enteraron así que la prestataria es otra empresa, diferente a la que funcionó hasta el año pasado. Esto sale a la luz justamente porque tuvieron que mandar un expediente en donde tienen que notificar un aumento y obviamente el aumento de una empresa nueva. Bueno, hoy ha ingresado un aumento del 38%, lo cual es absolutamente absurdo porque lo plantean en términos de que los sueldos han aumentado un 38%, pero estamos hablando de 55 empleados que tiene el ITB, el 30 y pico por ciento. No sobre el 100% de toda la facturación, que está arriba de los 150 millones de pesos, y digo 150 millones de pesos, pero debe ser más, estoy siendo precavido porque se lo pregunté al secretario y me dijo que no sabía cuánto ha recaudado la empresa. El ITB tiene como finalidad garantizar la seguridad vial de la ciudad. Vemos el estado de las calles, no hace falta que profundicemos en el análisis que no resiste mucho. Ahora acá lo que hay que pensar es por qué siempre es el vecino el que tiene que sufrir los aumentos de tarifa y no el ejecutivo rever cuáles son las medidas que se pueden tomar para intentar no llegar a ese extremo. Hoy tenemos un nivel de control del 30% de la flota de automóviles de la ciudad, es decir, es muy poco el porcentaje de autos que tienen la obligación de hacer el ITB y realmente lo hacen. Entonces, lógicamente, las empresas dejan de tener la rentabilidad prevista. Entonces, ¿cuál es la medida más rápida? Meter la mano en el bolsillo del vecino y aumentar este servicio, no incrementar los controles que debe hacer el municipio. Bueno, no nos olvidemos que fue este mismo intendente quien decidió concesionar y tercerizar en manos de una empresa un servicio que debe ser prestado por la municipalidad para garantizar la seguridad vial. Hay un acuerdo salarial de ESMATA que se mide de junio a junio de este año que ronda casi el 43 puntos porcentuales, 43%. Nosotros hemos acordado en este caso un aumento para que no haya tanto desfasaje de 36 en dos veces, ahora hemos aprobado el 28, regirá a partir del mes de noviembre, diciembre un 8% más, pero lo cierto es que, bueno, uno juega en estos temas con la cuestión de la responsabilidad, ¿no? La empresa tiene un contrato de concesión que tiene pautas de actualización y a veces nos toca tomar estas medidas. ¿Por qué el cambio de empresa sin informarlo debidamente? No, bueno, el cambio de empresa obedece a una prerrogativa que tiene la concesionaria de ceder el contrato, que es lo que se hizo por allá por el mes de diciembre, se pide la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal, al área de transporte concretamente, eso fue lo que se hizo, se mide la capacidad y solvencia de quien va a tomar la prestación del servicio, en este caso fue aprobado por un decreto del mes de enero del Departamento Ejecutivo y se pasó de una empresa a la actual.